¡Hola! Bienvenidos manchers, yo soy Ademayen, espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo lo que viene siendo el video más pedido del canal. Hace más de un año subí un video de cómo hacer una máquina expendedora de dulces y fue todo un éxito, es el segundo video más visto del canal. En ese video de inmediato empezaron a haber comentarios de que hiciera una maquinita que funcionara de verdad y cuando los leí fue como... O sea, no sean absurdos, claro que no puedo hacer eso. ¿Cómo pretenden que haga una máquina que funcione de verdad? Y pues no les hice caso a esos comentarios, yo pensaba así como... O sea, no puedo hacer eso. Pasó el tiempo y siguieron llegando esos comentarios pidiéndome una máquina que funcionara de verdad y además me llegaron muchas fotos de ustedes haciendo esa maquinita expendedora de dulces. O sea, en verdad es el tutorial del que más fotos me han mandado que ustedes han hecho para regalar. Entonces empecé a pensar que sería realmente algo muy cool hacer una máquina de dulces que funcionara obviamente sin nada eléctrico y comencé a tratar de idear cómo hacerla. Me costó mucho trabajo, pasé muchos días pensando cómo podía hacerla viendo videos de máquinas de verdad y el mecanismo que llevan adentro. También veía muchos videos de maquinitas de juguete, de diferentes dulces para darme ideas y tratar de idear mi propia máquina. Pues ya que está aquí el video, podemos decir que lo logré. De hecho, lo compartí en mis Insta Stories cuando tuve ya la idea definitiva. No sé si ustedes vieron una espiral de libreta con un post-it en medio. Ese fue el momento en donde dije, ya, ya sé cómo la voy a hacer. Coméntenme si ustedes me siguen en Instagram y si vieron esa Insta Story. Sé que estoy hablando mucho y el intro probablemente va a quedar como de dos minutos, pero es que de verdad me emociona muchísimo haber logrado este DIY y poder traérselos por fin. Es una idea que no saqué de Pinterest o de Tumblr o de otros videos. Es algo que a mí me nació hacer y que gracias a sus comentarios me obligué a buscar la inspiración y la manera de lograrlo. Así que me emociona demasiado que por fin pueda estar aquí. Creo que es el mejor regalo que puedes dar. Está súper cool. También lo puedes tener en tu cuarto como decoración, tu propia maquinita pequeña de dulces. Y bueno, en fin, aquí está. Es un regalo genial. Es un DIY muy barato de hacer. Realmente lo considero algo muy original, así que espero que les guste y me ayuden a compartirlo para que sea tan popular como el anterior y muchas personas puedan ver esta idea y aprovecharla. Y bueno, ya. Bla, 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 hay mucho de eso, ya basta. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a utilizar dos cajas de cartón iguales. Estas son en forma de charola y las conseguí en Costco. Aquí ven que las cajas son de café por si quieren conseguir las mismas. Si no tienes, puedes cortar una caja regular por la mitad y listo. Necesitas pintura acrílica, en este caso usaré pintura negra en aerosol. Alambre grueso. Yo fui a la ferretería y pregunté por alambre grueso y me vendieron estos rollitos y pues ni idea de cómo se mida o de cuánto pesa. Pero lo que te puedo dar de referencia es que es el mismo grosor de un tubito de tinta de lapicero. Este que traen en medio. Cartón grueso. Vamos a usar bastante cartón. Yo te recomiendo que sea de doble grosor. También lo conseguí en Costco. Y si te fijas, aquí tiene dos capas de cartón en vez de una. Entonces es súper resistente. Pero también puedes pegar dos cartones regulares juntos para hacerlo. Un palito de madera grueso. Estos los compré en un lugar de materias primas. Una cegueta para cortar el palito. La consigues también en la ferretería. Unas pinzas para manipular el alambre. Cúter para el cartón. Y silicón. Yo usaré frío, pero el caliente también funciona de 10. Te será muy útil una cinta métrica para llegar a los rincones. Pero igual puedes usar solo tu regla. Y también un marcador para hacer las divisiones. Primero vas a medir el largo y el ancho del fondo de tu caja. Por eso la cinta métrica es más fácil de manejar. Vas a marcar estas divisiones. Claro, depende de las medidas de tu caja. Pero la lógica es la siguiente. En la parte inferior necesitas un espacio para sacar los dulces. Del lado derecho necesitas una columna para los números. O sea, el teclado. Y el resto del espacio es para los dulces. Yo hice 4 divisiones, pero puedes hacer más. También tomando en cuenta el tamaño de los dulces que vas a poner adentro. Ahora, esta caja es armable. Y tengo que asegurarme de que no se va a aflojar mientras hacemos la máquina. Por eso voy a desarmarla y a pegar todas las pestañas con silicón. Haciendo presión y asegurándome de alinearlas bien. Estas pestañitas voy a meterlas con ayuda de mi regla para que no me estorben en el fondo. El siguiente paso es medir la profundidad de la caja. Y de nuevo el ancho y el alto del fondo. La medida que tiene de profundidad, multiplícala por 2. En mi caso son 10 centímetros, por 2 me quedan 20 centímetros. Estas medidas son para cortar unos rectángulos de cartón grueso. En mi caso medirán 20 por 28 y 20 por 39. Y voy a necesitar dos piezas de cada uno. Estos rectángulos van a ir alrededor de nuestra caja. Entonces asegúrate de poner una buena cantidad de silicón en cada lado para pegar el rectángulo que le corresponde. Obviamente van pegados por la parte de adentro. Sosténlo haciendo presión y déjalo secar perfectamente. Tal vez no entiendas el punto de esto, así que aquí te enseño que la idea es que con estas pestañas ambas cajas encajen como una sola. Vamos a continuar trabajando en nuestra caja base. Quiero que la parte del teclado quede completamente separada de los dulces, así que corté un tercer rectángulo de 20 por 39 y le puse silicón en las tres orillas que irán pegadas a la caja, así como lo estás viendo aquí. Hay dos puntos importantes en este paso. Primero debes tratar de cortar el cartón muy derechito para que te quede bien los tres lados, o sea que toquen perfectamente el fondo y las paredes de la caja. Y debes sostenerlo en la misma posición mientras seca, porque si lo sueltas y lo dejas ahí solito seguro que se enchueca. Como seguro ya notaste, hay más divisiones por hacer. Para eso necesitas otros cuatro rectángulos de cartón grueso, pero aquí hay un detalle. Si bien obviamente van a medir el largo que miden las líneas de guía que trazamos, estos no van a medir 20 centímetros de ancho, van a medir 13. ¿Por qué? Porque necesitamos un espacio para que caigan los dulces, así que decidí darles 7 centímetros de diferencia. Como soy un poco pésima midiendo con exactitud, aquí se ve un poco chiquito el cartón más largo, pero como esa parte no se va a ver, pues no importa, lo puedes dejar así. Voy a pintar todo el interior de negro y a dejarlo secar muy bien. También aproveché para pintar la parte externa de la caja, pero como podrás notar, no pinté las partes que no se van a ver. Si es un regalo, entonces lúcete, pero este es para mí, entonces la dejé de esa forma. Tomé un vaso de cristal grueso y lo puse en uno de los espacios para dulces. Debe sobrarle por lo menos un centímetro de distancia a todo alrededor. Con este objeto voy a moldear los resortes, pero aquí puedes notar que se expanden un poquito, para eso necesitamos el centímetro extra que te menciono. El procedimiento es muy sencillo. Vas a tomar tu vaso y con una mano vas a sostener fuerte el inicio del alambre, junto con el vaso, y con la otra vas a ir envolviendo el resto del alambre alrededor. Vas a ir dándole la forma bien ceñida hacia el vaso, y pensé que esto me iba a costar mucho trabajo por el grosor del alambre, pero para nada, la verdad es que es bastante maleable. Cuando se te acabe el alambre vas a sacarlo y extenderlo un poco, cuidando de no deformar. La medida que utilicé fue contar tres vueltas y a la mitad de la cuarta cortar. Para hacerlo apreté con mis pinzas y así dejé una marca para doblar sobre esta misma con mis dedos. Cuando tengas el primero puedes guiarte con él para cortar los restantes. Es difícil que queden exactamente iguales, pero como ves si son muy similares en tamaño y eso es lo que importa. Con el mismo vaso que usé para moldearlos, marqué cuatro círculos en el cartón y también hay que cortar el palito de madera. Necesitas cuatro piezas de tres centímetros. Las mías son de dos centímetros y sí funcionaron bien, pero para mayor comodidad corta las de tres. Calcula el centro de tu círculo y con un lápiz afilado perforalo. Ahí vamos a encajar el palito que cortamos. Como ves entra a presión ya que es más grueso que un lápiz. Haz esto con los cuatro círculos y ahora vas a zafar el palito para ponerle un poco de silicón en el extremo y volverlo a encajar. Así va a quedar muy firme. El palito únicamente debe sobresalir por un lado, o sea de un lado queda al ras y del otro sobresale. La parte plana píntala de negro. Ha llegado el momento de poner todo junto comenzando con los resortes. Fíjate cuál de los extremos está más derechito para dejarlo al frente. Y con el otro vamos a formar una basecita. Simplemente tuerce el extremo hacia adentro y puedes darle una vueltecita como formando un carajol. Este va a ir pegado al lado negro de nuestro círculo para sostenerse. Si utiliza silicón frío vas a tener que pegar encima un cuadrito de cartón para darle fuerza. Pero fuera de cámara intenté hacerlo con silicón caliente y quedó genial. La verdad es que queda súper firme y es más rápido. Solo debes cubrir bien el alambre para que no se vaya a zafar. Voy a pintar el silicón de negro para disimular todo esto que le eche encima. Repite el procedimiento con los cuatro resortes. Y ahora vas a tomar tu caja y a introducir el resorte en la cavidad que corresponde. Debe estar como a un centímetro de la parte inferior. Y vas a presionar el círculo de la base para que el palito marque un punto en el cartón del fondo. Con tu confiable lápiz puntiagudo vas a perforar la marca que dejó el palito en el fondo. En esa perforación vas a encajar tu círculo. Debe entrar a presión así que procura que el palito que estás usando sea más grueso que un lápiz. Por atrás sobresaldará un trocito como puedes ver aquí. Este es el que nos va a permitir girar el resorte y que los dulces caigan. Esto mismo vamos a hacer en cada espacio. Y por la parte posterior los palitos se verán de esta forma. En la parte de atrás de la caja donde quedaron los palitos decidí agregar algo que los hiciera más fáciles de manejar. Así que corté cartón corrugado en tiras de un centímetro de ancho. Lo que debemos hacer es ponerle silicón para enrollarla alrededor del palito de madera. Te va a quedar una perilla más fácil de usar. También las pinté de negro para que se vieran bien. Así es como quedan las palanquitas. Ahora vamos con la otra caja, la que usaremos de tapa. Aquí marqué el lado derecho de 7 centímetros para poner el teclado y me aseguré de que esto cubriera bien la abertura que hay en mi caja base. Marqué una sola ventana para los dulces pero puedes dividirla si quieres. También marqué el orificio inferior por donde caerán los dulces. La distancia entre esta abertura y el rectángulo por donde se ve la máquina de adentro es de 2 centímetros para que haya lugar suficiente y yo pueda pegar el acetato que hará de vidrio. En el lado izquierdo y la parte superior dejé un margen de 2 centímetros desde la orilla y ahí corté la abertura. Entonces básicamente basándote en las divisiones de la base, es decir en sus medidas, debes cortar dos aberturas rectangulares, una para sacar los dulces y otra para que se vean los dulces por dentro. Esta pieza también va toda de negro. Ahora vamos a tomar la tapa de la caja y a darle vuelta. No la pinté por dentro, pero si tú quieres sí puedes pintarla, no hay problema. Y aquí le voy a pegar una hoja de acetato para que sea como el vidrio de la maquinita. Si tu ventana es más amplia, puedes usar una bolsa de celofán. Como puedes ver, mi hoja apenas ya alcanza a cubrir la abertura. Así que para pegarla usaré cinta doble cara porque no tenía diurex, pero puedes usar cualquier cinta. Y así ya queda lista nuestra ventana con su cristal, ahora le pondremos los numeritos a la columna de la derecha. Puedes buscar en internet algún teclado para pegarlo, pero yo corté piezas de papel plateado. Hice dos marcos, uno para los números y uno pequeñito para simular la pantalla. También una tira para la ranura donde entra la moneda. Pegué algunos circulitos y cuadros dentro del marco grande para hacer los botones. Toma la moneda que quieres que quepa en la ranura y con un cúter marca la altura. Ahí haz tu ranura, realmente no tiene que ser tan ancha, usa tu regla para no irte chueco. Encima le pegué la tira de papel plateado. Puedes usar una envoltura metálica para dar estos detalles. Dale la vuelta y corta de nuevo la ranura para que ya quede lista. Con un sharpie negro le puse letras y números al teclado que armé. Lo único que nos falta es acomodar dentro nuestros dulces, uno en cada vuelta del resorte. En cada espacio caben cuatro por el tamaño que yo usé, pero solo le puse dos a cada uno. Y así es como se ven ya acomodados. De verdad me encantan, siento que se ven como en una máquina expendedora de tamaño real. Solo le tienes que poner encima su tapa para que quede completa y ya puedes utilizarla. Yo la verdad es que saqué y metí y volví a acomodar y volví a sacar los dulces. Parecía chiquita jugando con la máquina. Bueno, ahora vamos a probarla. Voy a grabar esto de corrido para que vean si realmente funciona como yo se los prometí. Aquí tengo mi moneda, entonces voy a meterla. Y ahora voy a elegir como qué dulce quiero. Esa es la palanquita que debes mover por la parte de atrás, entonces yo quiero... Entonces yo quiero este de aquí y voy a girarla. Y listo, ya salió. Ya tengo nuestro dulce, voy a ponerle otra moneda. Ahora voy a sacar y las emanemos. ¡Ay! ¡Qué emoción! Sí, me siento súper bien. Y bueno, esto ha sido todo por el tutorial de hoy. Casi nunca soy tan insistente con ustedes en que compartan un video, pero de verdad les agradecería con todo mi corazón que compartieran este. Es una idea a la que le eché muchísimas ganas para poder traérselas y me gustaría que mucha gente pudiera verla. Así que por favor, compartanlo. Recuerden que en todas mis redes sociales me encuentran como Amemayen, por ahí pueden pedirme los DIYs que quieren ver aquí y ver fotos de la maquinita que hoy hicimos. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció y qué más les gustaría ver ahora que me siento capaz de todo. Pónganse a pedir DIYs. Yo soy Amemayen y espero verlos en el próximo video. ¡Adiós!